El tema de la mandanga, sí, el tema de la mandanga nació con mucha gracia, además en un momento de arte, de gracia, porque estábamos echando la partida, esos amigos que habitualmente nos juntábamos todas las tardes para contarnos nuestras cosas, tomar nuestra copita, y en ese momento que estábamos jugando la partida, pues entraron dos chavalotes y empezaron a liar un porro. Entonces cogí, dejé la partida y le dije a un amiguete, aplástate aquí y juega tú la partida por mí que estoy ahora mismo a justicia. Total que cogí la nave, cogí el coche, me fui a una esquina, paré allí el auto y empecé a escribir el tema, y fíjate cómo sería que a la media hora pues lo tenía escrito. Total que volví a los chavalotes y le digo, mira, mira lo que he hecho, a ver qué os parece. Y cuando vieron el lío, dices, esto es un melocotonazo de mierda, no ves la que vas a armar con esto, esto tiene un tirón enorme. Total que ya empecé a marcarles, a hacerles un poquito la cosa, porque yo lo tengo muy difícil, tengo que escribir, hacer la melodía, escribir y hacer el ritmo al mismo tiempo. Y empecé entonces... Total que ya empecé a marcarles, a hacerle el águerro, a hacerle el águerro, a hacerle el águerro, a hacerle el águerro.